Pepe Games revela que siempre amará a Leida y que se va a casar con ella Pues bueno chicos, como estamos viendo aquí va a pasar muchas situaciones en esta temporada de la casa Ya que Pepe Games a él no le interesa si le gritan que a Leida ya está como con dos chicos o un chico O que se cambió de no sé qué o hizo esto o hizo lo otro Que a él le interesa las acciones que pasen tras salir de la casa Y pues sí, todos recordaremos que sí, va a pasar eso o va a pasar otra situación Porque anteriormente en la casa se han vivido ciertas situaciones en las cuales Pepe Games siempre ha estado involucrado en esta misma Recordemos anteriormente que Pepe Games siempre ha dicho que ama a Leida y que no tiene por qué ocultarlo Que esas intenciones de los carritos que le están diciendo que anduvo con Arturo Carmona Que tuvieron una relación y todo eso que eso no le interesa o sea que son cosas del pasado Y pues técnicamente sí, o sea, es otra cosa Y que ahorita le gritaron que a Leida andaba con Jonathan, se hizo un revuelo O sea, eso también dice que le vale que él la ama a ella y que la va a esperar todo lo que sea necesario Porque siente que es su pareja ideal Y pues es una cosa que a cualquier persona le parece bien Porque o sea, el amor no tiene edad Independientemente de la edad de a Leida, o sea, también no vengan a decir Ahí son muchos años, se ganan con 3 años o con 4, o sea, no es nada Por ejemplo, dicen, es que Arturo y Dania son como 10.000 Entonces cuando shippean a Pepe y a Madi son literal, son 12 o 11 años Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao